Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Hicimos algunas investigaciones de campo en los países centroamericanos. Hicimos entrevistas con directivos del sector empresarial, con funcionarios públicos, con dirigentes de la sociedad civil, algunos dirigentes sindicales, algunas ONGs, algunas cooperativas y algunos centros de investigación. Tuve la oportunidad de tener una excelente entrevista con don Eduardo, quien me regaló un tiempo de su ocupada agenda en esa oportunidad. Hicimos una investigación, más o menos, una entrevista aproximadamente de 150, 156 personas en toda Centroamérica, incluyendo Panamá, los seis países. Y el objetivo era de percibir cómo se visualizaba desde ese sector específico el acuerdo de asociación. Y qué tan cercanos estábamos de interpretar de la mejor manera posible, no sólo el acuerdo mismo, que es un documento, sino interpretar todas las oportunidades que tiene cada uno de los países para optimizar los beneficios que ofrece el acuerdo de asociación. Ahí déjenme transmitirles un comentario. Cuando yo estaba en el Ministerio de Economía, justamente en ese periodo se llevó a cabo aproximadamente el 60 o 65 por ciento de las negociaciones entre el año 2008 y 2009. Y todos los que participaban en las negociaciones planteaban, cada vez que superábamos una etapa, su felicidad, porque ya íbamos terminando. Y que el día que firmáramos el acuerdo, ya en ese momento ya podíamos dedicarnos a otras negociaciones y a buscar otros acercamientos. Mi opinión al respecto, compartida por algunos de los compañeros, era que cuando terminásemos la negociación del acuerdo de asociación, ahí no terminaba todo, ahí principiaba la tarea. Ese era el inicio de la tarea que teníamos enfrente los países centroamericanos. Entonces, ahora estamos llevando a cabo estas actividades. En Nicaragua es la primera. Vamos a hacerlo en el resto de países centroamericanos. Con un formato que es primero una conferencia abierta, después tres seminarios. Un primer seminario haciendo énfasis en los compromisos y los desafíos que tienen enfrente las autoridades, el sector oficial. Y luego un segundo seminario que es este, que está destinado principalmente a dirigentes empresariales, representantes de empresas de todo tamaño y de todo sector productivo, y que tiene como objeto el de relevar, ahí subrayar, digamos, la relación empresa-acuerdo de asociación. Y el tercero, que será hoy en la tarde, es un seminario en el cual hablamos de las oportunidades que tiene la participación social dentro de este acuerdo de asociación. Hoy estamos, entonces, en este seminario, en el tema propiamente de... Nosotros le titulamos Los retos para optimizar sus beneficios. Esos retos, vamos a poner énfasis en los retos que tiene enfrente el sector empresarial. Permítanme que les haga una pregunta rápidamente. Quisiera que levantaran la mano quienes hayan estado ayer en la conferencia. Son muchos. Bienvenidos. Qué bueno, qué interesante. ¿Para qué me sirve esto? Para ver, la mayoría estuvieron en la conferencia. Entonces, vamos a hacer alguna simplificación para no agotarlos. Sin embargo, no obstante esa simplificación, vamos a tener que repetir algunos temas para beneficio de los que no estuvieron en la conferencia de ayer, en la mañana. Con el permiso de los que ya estuvieron, vamos a repetir algunas cosas, pero con menos énfasis y para irnos rápidamente al tema que más nos ocupa. Bueno, en aras de esa simplificación, yo les diría que el acuerdo del ADA, ya lo dijo don Romeo y ya lo dijo don Omar, no es el mismo tratado de libre comercio que hemos hecho con otros países o con otras regiones. Este es un instrumento que va mucho más allá de eso, es único en el mundo, es único en el mundo, es un acuerdo bi-regional en el cual dos regiones están apostando no sólo a una interrelación compleja, importante para estimular el crecimiento, el desarrollo y el comercio, sino que también para desarrollar otros lazos y fortalecer otros lazos y ordenar otros lazos de cooperación, sobre todo cooperación propiamente, cooperación técnica y diálogo político. Entonces, siendo así, este es un acuerdo que debemos de verlo en esa complejidad y comprender los detalles que tiene y los componentes, los diversos componentes y la relación entre ellos. ¿Cuáles son las características sobresalientes y que vimos ayer para algunos que estuvieron en la reunión, en la primera reunión? Bueno, una de las características importantes es la certeza jurídica y eso tiene que ver mucho con el sector empresarial. ¿Por qué? Porque resulta que anteriormente teníamos intensas relaciones, sobre todo de cooperación, pero también de tratamientos preferenciales para algunos productos y diferenciada para algunos países, más y para otros países menos. dentro del marco del EGC+, del programa este, el nombre, tiendo a olvidarlo, quiero olvidarlo, porque ya no va a existir para nosotros, ya no existe desde diciembre para en adelante EG, 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 SG+, EG, Sistema General de Preferencias, Este Sistema General de Preferencias era una donación, un regalo, un obsequio, una consideración especial que nos daba la Unión Europea en términos comerciales. Y tenía dos características que tenían mucho que ver con la perspectiva de futuro, que no sólo es del sector público, que en la mayoría de los casos, ese futuro, esa perspectiva de largo plazo es del periodo presidencial. Estamos hablando de la perspectiva del sector empresarial, que hace inversiones, toma decisiones para largo plazo, que va más allá de un periodo político. Entonces, la certeza es un elemento, una base, un elemento importantísimo, porque a partir de la firma del acuerdo, ya no tenemos esa donación de buena voluntad europea, sino que ya se trata de un instrumento de responsabilidades y de derechos mutuos que tiene una duración indefinida. El acuerdo tiene una duración indefinida. De ahí que ahora sí ya podamos tomar decisiones, sobre todo para ingresar, para avanzar, para consolidar la presencia de nuestra producción en ese mercado sofisticado europeo, sino que también a partir de ahí lograr una diversificación mucho mayor en nuestras exportaciones. ya podemos disponer de eso con certeza, la certeza jurídica que nos da un acuerdo de esta naturaleza. El otro elemento importante es la reciprocidad, que tiene que ver un poco con lo de la certeza. Pero la reciprocidad la entendemos como el conjunto de beneficios que identificamos y que aceptamos y que logramos en la negociación. Pero acompañado de eso, el conjunto de desafíos y compromisos que asumimos en esas negociaciones. Y esos compromisos son fundamentalmente cumplimiento de acciones por parte del sector público y modificaciones de comportamiento por parte del sector productivo. Que eso es lo que vamos a ver también un poco más adelante. De todas maneras, es una relación recíproca. Tengo derechos, pero también tengo obligaciones. La integralidad es otro de los elementos importantes, porque ya se hablaba de que tenemos cooperación, desde el diálogo de San José hay un diálogo político entre Europa y Centroamérica, pero, y que desde hace muchos años nos beneficiamos de la cooperación de la Unión Europea, que es la principal donante, por mucho, la principal donante para Centroamérica. Entonces, ¿cuál es lo novedoso? Bueno, lo novedoso es el sentido de integralidad. En el pasado, el tema político era un negocio de diplomáticos que venían de cancillería, normalmente se vestían con saco azul y pantalón gris, muy elegantes, y negociaban cosas, muchas de ellas, quien nadie conocía, porque eran cuestiones privadas, diplomáticas. Algunas negociaciones se hacían bajo la mesa, y no sabíamos, no había transparencia sobre qué pasaba con ese diálogo político. Los ministros de Economía se dedicaban a negociar, ver si nos podían dar una licencia un poquito mayor para el banano, o mejores cuotas para determinada cosa, mejorar esa consideración concesionaria que teníamos. Y los que manejan la cooperación, bueno, hacían lobby en Bruselas para ver si entraban los proyectos que ellos querían, si aumentaban la cuota para un país determinado, etc. Eran tres carriles diferentes. Hoy no. Hoy todo eso ha sido abrochado, íntimamente, imbricado. Ya no podemos ver uno de los temas por separado, sino que los tres temas están íntimamente relacionados. Y vamos a ver con qué dinámica. Luego, tenemos otro elemento importante que es la institucionalidad. Ningún acuerdo que hayamos firmado en el pasado de comercio o de cualquier otra relación nacional con otra región o con otro país tiene la estructura, prevé la estructura institucional que tiene el acuerdo de asociación. Y eso es lo que nos permite confiar en que va a funcionar y que va a ser perfeccionado sistemáticamente. Todo para beneficio de la propia cooperación. Luego, los objetivos principales. Voy a pasar revista muy rápido a esto que lo vimos ayer. Uno de ellos es buscar la consolidación, la relación entre la Unión Europea y Centroamérica, basada en principios muy generales. No vamos a entrar en eso. Derechos humanos, soberanías, democracia, transparencia, buena gobernanza, etcétera. Son un conjunto de objetivos muy generales que yo quisiera no concentrarme mucho en ellos, pero sí van a estar a disposición de ustedes estas notas, además del documento principal que estamos terminando de editar en donde estará toda la información está a su disposición. En todo caso, las notas, que son diez paginitas, que es lo que desagrega estos temas importantes, sí van a estar a partir de hoy, yo creo que hoy en la tarde, colgadas en la página del SICA. En todo caso, el otro elemento importante de los objetivos es desarrollar una asociación basada en compromisos. Compromisos mutuos y respetos mutuos. Como decía el canciller ayer, muy correctamente, aquí se trata de una relación muy respetuosa. respetuosa de las soberanías, obviamente, pero también respetuosa de las estructuras institucionales, legales y jurídicas de cada uno de los países. Ese fue el secreto, encontrar ese mundo, ese mundo en el cual convergían todos los intereses, sin agredir esas diferencias estructurales en términos institucionales o legales. El otro elemento es mejorar la cooperación bi-regional. Eso es un elemento que está en casi todos los objetivos y en todas las actividades de los tres pilares. fundamentalmente es una mejora que tiene que ver con las posibilidades que tenemos ahora, de aquí en adelante, de poder definir nosotros la cooperación. O por lo menos tener la posibilidad de plantear nuestras opciones y posibilidades y nuestras prioridades de cooperación. Ese es un tema muy importante también, porque como ustedes van a ver, hay una diversificación de entes sujetos a esta cooperación. Mucho mayor que los entes que eran sujetos de cooperación en el pasado. El incremento en intercambio comercial. Ese es uno de los elementos importantísimos y es uno de los ejes que deben de estar en el centro de esta reunión de hoy. Incrementar el intercambio comercial. No solamente es de exportar. Cuando hablamos de los beneficios que puede tener el acuerdo de asociación, siempre pensamos en si podemos exportar más piña o más banano o más azúcar. Pero no necesariamente la cesta familiar, pero sí un grupo importante de consumidores tendrán acceso a una canasta mucho más diferenciada. También la presencia de producción europea para nosotros, obviamente, no estará en la canasta básica, como ayer por ahí se dijo. La posibilidad de importar vino o aceite de oliva va a mejorar las condiciones de vida de toda la población. Pero sí hay que ser claros de que segmentos de la población con acceso a compra y consumo tendrán una diversificación mayor en los anaqueles del supermercado. Pero, pues, eso también hay que incorporarlo como un beneficio. No solo hacemos negocio exportando, sino también hacemos negocio importando. Ahí hay un tema que es importante y es que nos beneficiamos porque en medio de ese kit procú y ese te doy y me das y esa irresponsabilidad no es exactamente equilibrada o simétrica, es asimétrica. Logramos cierta asimetría a favor de Centroamérica a vida cuenta de las diferencias de grado de desarrollo. Entonces, la desgrabación arancelaria a la que se comprometió Europa es muy rápida y el primer año inmediatamente más del 70% de las partidas arancelarias y nos aceptaron a nosotros un proceso de grabación un poco más lento con el objeto de que precisamente nos vayamos preparando para vivir en un mundo mucho más competitivo de lo que hasta ahora hemos vivido. Impulsar la integración regional ese es otro de los temas importantes y que tiene mucho que ver también con el sector empresarial. En realidad, en el fondo uno de los objetivos importantes del acuerdo de asociación es estimular el progreso, la consolidación del proceso de integración centroamericana a la centroamericana. No es, en esencia, no se pretende que nosotros los centroamericanos copiemos o vayamos al ritmo o en el rumbo en que va la integración europea. Son dos caminos diferentes, son situaciones diferentes y no nos están imponiendo ningún modelo de integración. Somos los centroamericanos los dueños de ese proceso. Pero lo que sí es importante es identificar el proceso no como un fin, no como un fin, sino como un instrumento para estimular la producción, el comercio, el intercambio, que es lo que en el fondo produce bienestar en la población. Genera más ocupación, más empleo, etc. Entonces, la integración es un instrumento importante, se le visualiza como un instrumento importante de impulso al desarrollo más que otros conceptos de la integración que podrían ser menos objetivos. Y ahí nosotros somos la vanguardia mucho antes que los europeos. O sea, los primeros actos de independencia de Centroamérica estuvieron signadas por un deseo y un propósito y una intención de integración. nacimos integrados. Quiere decir que esto viene de muchos años antes, antes de que se desintegrara y atomizara Europa, antes de que muchos de los países europeos existieran como repúblicas. Nosotros ya éramos repúblicas y teníamos el espíritu de integración. Pero más recientemente, en el año 60, pues ya estamos en un programa que ha tenido sus vaivenes, que desafortunadamente no ha sido una evolución lineal, sino que ha tenido avances y retrocesos. Nicaragua Empresaria Ya regresamos.